Suscríbete a nuestro boletín si fuiste fanático de la exitosa serie de los Abed by the Bell, de seguro recuerdas a sus actores Mark Paul Gosselaar y Elizabeth Berkley. Para sorpresa de algunos de los seguidores del desaparecido programa de televisión, Mark Paul Gosselaar, quien interpreta al carismático Zach Morris, reveló que contrario a lo sucedido en la serie, sí salió con su coestrella Elizabeth Berkley quien dio vida a la chica de cabello rizado Jessie Spano. Aunque en la serie Zach estaba enamorado de la chica de ojos azules, papel interpretado por Tiffany Thyssen, en la vida real hubo química, tuvo química con Berkley. El actor hizo la confesión en el podcast de Ana Farris, Ana Farris hizo un qualified, en su intervención Gosselaar dijo que una vez salió con Berkley. Tú estás en un ambiente, tú sabes cómo es, expresó Gosselaar, de 44 años cuando tú estás grabando en un set, y éramos jóvenes, no hay nadie alrededor realmente. Es decir, tú trabajas y vives en una burbuja, expresó Gosselaar. Además, el actor contó que iban del carro, al set de grabación y de regreso. Estando en el estudio compartían con estas chicas hermosas, pero no tenía, muchas opciones. Esto, en términos de conocer otras muchachas mientras tenían filmaban el exitoso show de televisión en Los Ángeles. Un dato interesante que contó el actor, también ex compañero del presentador Mario López, es que su madre, quien también fungía como su manager, era quien lo llevaba a las grabaciones. Por eso, de cierta forma, él, no salía, mucho. En un artículo que publicó People en el 2009, se supo que los actores de la serie compartían juntos. ¡Suscríbete al canal!